Buenos días, soy Ana Heredia Noya, soy profe de lengua, trabajo en 2SRN de acá de Cipolletti y hoy nos encontramos en la seccional de Unter Cipolletti para hacer un balance y análisis de estos cinco años de implementación de la Escuela Secundaria Río Negrina y claramente los puntos que en un principio fueron los que más resistimos allá por el año 2017-2018 son los que realmente vemos concretos en términos de disminución de los contenidos de los saberes, pauperización del proceso pedagógico, la descentralización funcional y obviamente la flexibilización laboral de los docentes que participamos de la Escuela Río Negrina. Realmente ha sido medianamente rico el encuentro con otras escuelas, usualmente lo que nos pasa es que nos atomizan en cada escuela y nos falta la discusión sindical, gremial, en torno a los procesos didácticos y el encuentro con otros compañeros que de alguna forma traen sus propias experiencias y perspectivas hace que enriquezca más este vaciamiento de la educación, este análisis que tenemos respecto del vaciamiento de la educación en Río Negro. Está bueno tenerlo en cuenta porque sabemos que se va o se tiene intenciones de implementar en otras provincias, sabemos que en la provincia de Neuquén estamos en esa discusión y llevar a lo concreto, en la experiencia concreta de Río Negro cómo se están dando las situaciones es importantísimo. Mi nombre es Iván Sepúlveda, soy referente TIC de la SRN 17 de Cipollet y Río Negro y consecuencias laborales tenemos muchas, tenemos flexibilización total con respecto a los horarios, tenemos profesores que tienen que cumplir horas frente a alumnos de materias que no le corresponden, tenemos problemas también con respecto más que nada a los egresados. Lo considero una estafa a nivel provincial para los chicos de las modalidades específicas. Al regresar sin recibirse, sin un título, les complica conseguir trabajo y en caso de que lo consigan no los ponen en blanco, no pueden tener un ascenso en su trabajo debido a que siguen sin título secundario y esto la verdad que complica para su progreso. Con respecto a los docentes podemos tratar un montón de temas, lo más significativo es que el docente tiene muchísimas más funciones frente al alumno, frente a los cursos que da debido a que lo recargan con horas en disponibilidad, las que tienen que ocupar como tutores de cursos, todos tienen que ocuparlas con horas de consulta quizás a lo mejor con alumnos incluidos, tienen que hacerse cargo a veces, si están en disponibilidad, de cursos que no les corresponden y precisamente lo que decía de este trabajo de materias que no son de su índole. Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Laura. Bueno, realmente nosotros trabajamos en una de las dos modalidades, que es la de lenguas, es una estafa realmente del Estado hacia el estudiante y hacia las familias porque no tienen creaciones de cargos especiales para esa modalidad. Recién ahora están consiguiendo las directivas del establecimiento que se creen algunos de los cargos, pero faltan todavía creaciones importantes como para llevar adelante esta modalidad. Pedagógicamente, desde mi punto de vista, es realmente una estafa. Tenemos chicos que van a ingresar este año, de quinto año, que no han tenido materias y otra, que las trayectorias no han sido cumplidas, son chicos que van a tener un título secundario incompleto porque se llevan todas las materias de primero a quinto año, de varias áreas. No se pueden inscribir en un nocturno para poder continuar sus estudios y pueden acceder a dos tipos de planes, el plan Fines o un plan que da la provincia también para poder terminar y culminar sus estudios, pero bueno, esto hace a la flexibilización laboral, de estos estudiantes que son egresados de esas instituciones.